Música Principalmente es la vía de acceso a nuestro centro, donde si no visitan los días de lluvia, el acceso es incontrolable, los niños no pueden entrar al centro, al menos que no vengan un vehículo, y los vehículos que vienen se están estropeando. Aquí nos tienen olvidado, vamos allá donde el gobernador, nos dicen que vamos a trabajar, pero nomás nos hacen palabras. Aquí cuando cae una saliva de agua, eso está que no pueden pasar para acá, no pueden transitar nada. El personal docente se le hace difícil asistir a lo que es el pan de la enseñanza, se nos dificulta en los días de llovizna, de aguaceros, nosotros venimos llenos de lodo, y nosotros queremos venir a recibir clases. Nosotros hemos convocado a la comunidad para una marcha pacífica, es una caminata, culminando con una paralización, para que las autoridades despierten y vengan en busca de las soluciones.